La coordinación de vinculación de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de un modelo de detección de demandas y necesidades, despliega acciones con los diferentes sectores sociales y órdenes de gobierno para desarrollar proyectos y programas de alcance municipal, estatal y regional que dan solución a problemáticas planteadas desde distintos sectores de la sociedad. Sector productivo. Una de las áreas más importantes de la vinculación dentro de la universidad es su incidencia en el sector productivo de su entorno, así como la aportación de éste a la formación de los estudiantes y la actualización de los universitarios en general, a través de una participación activa dentro de la iniciativa privada. De la misma manera, genera mecanismos para que los egresados de nuestra institución se puedan integrar al sector productivo de manera formal o a través del emprendimiento y generen nuevas fuentes de ingreso para el desarrollo de su estado. El área de vinculación con el sector productivo trabaja principalmente en tres temas. Bolsa de trabajo. Convenios con empresas privadas. Promoción del emprendimiento. Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial. CIDE. Proporciona servicios de consultoría, capacitación y asistencia para la creación y consolidación de nuevas empresas. Apoya al emprendedor en la elaboración de su plan de negocios y le brinda el acompañamiento durante la concepción, arranque y crecimiento del negocio. Con el modelo de incubación aprobado por el Instituto Nacional del Emprendedor, apoyamos también a los empresarios y emprendedores en la gestión de recursos financieros para sus empresas, capacitación continua, diagnósticos y consultoría empresarial que aporte certidumbre a sus procesos y fortalezca áreas de oportunidad en las empresas. Fundación Universidad Autónoma de Zacatecas. La Fundación UAS-AC es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como propósito lograr una sinergia que contribuya a mejorar el bienestar social de la comunidad estudiantil, buscando generar acciones y programas básicos de apoyo como alimentación, hospedaje, becas académicas, fomento al emprendimiento, arte, cultura y deporte. Educación continua. Tiene como objetivo satisfacer la demanda de actualización y capacitación de la población mediante la oferta de diplomados, cursos, talleres, conferencias, congresos, simposium, jornadas y foros, diseñados e impartidos por docentes especialistas que se caracterizan por su calidad, cobertura y equidad para lograr una mayor y mejor formación para la vida. En el catálogo de educación continua de la UAS se contienen diversas líneas temáticas de capacitación que son apoyo directo a las actividades y programas de las presidencias municipales. Entidad de certificación y evaluación de competencias laborales, S-GUAS. La universidad ingresó al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que depende de la Secretaría de Educación Pública y que cuenta con una gran cantidad de estándares de competencia que son el referente para otorgar un certificado que respalda el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de una persona, quien es evaluada en una actividad en el ámbito laboral, social, de gobierno o educativo, para coadyuvar en el desarrollo de mejores niveles de competitividad. La S-GUAS ofrece por sector varios estándares de competencia, administración pública, servicios profesionales y técnicos, educación y formación de personas, turismo, agrícola y pecuario. Otros para municipios del sector administración pública, desde atención al ciudadano en el sector público hasta administración de la obra pública municipal, entre otros. Servicio social La universidad pone a disposición de los diferentes sectores sociales a su capital humano formado en las aulas, quienes a través de la práctica de su servicio social, en sus diferentes modalidades se convierten en un factor importante para implementar programas de intervención, proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de la población a nivel comunitario, municipal y regional. Nuestra organización académica permite que cada alumno se pueda integrar a programas específicos dependiendo de su área de conocimiento. Brigadas multidisciplinarias Esta es una modalidad que, a petición expresa por parte de cualquier sector de la sociedad, permite atender un problema concreto mediante la conformación de un equipo inter- o multidisciplinario que dé respuesta a la solución de la problemática encomendada mediante una metodología de trabajo basada en la resolución de problemas. Grupos vulnerables Se programan cursos-talleres con el objetivo de mantener con actividades lúdicas y egoterápicas a quienes cuentan ya con el tiempo libre para dedicarse a su persona. Guasperaj Es un programa nacional de mentorías personalizadas que opera bajo la modalidad del servicio social en las instituciones de educación superior, públicas y privadas. Apoya al desarrollo integral de niños de entre 10 y 12 años de escuelas públicas a través de la asociación afectiva y personalizada con un universitario que funge como mentor o amigo mayor durante un ciclo escolar. Se enfoca en niños con mayores niveles de vulnerabilidad debido al contexto socioeconómico y familiar en el que viven. Investigación, gestión y desarrollo regional Con este programa se establece un canal de comunicación entre la UAS y los 58 municipios del estado de Zacatecas que permita identificar sus necesidades más apremiantes y contribuir a la solución de su problemática, al mismo tiempo que se detectan las necesidades educativas a nivel medio superior, superior y posgrados, así como la factibilidad, viabilidad y pertinencia de los programas académicos en sus procesos de acreditación. Programa con presidencias municipales Por medio de convenios de cooperación y vinculación con los sectores públicos, social y privado de los 58 municipios de Zacatecas, es posible dar seguimiento y evaluar el impacto de todos los convenios, proyectos y actividades en materia de vinculación. Programa, preferencia, factibilidad y pertinencia educativa Su objetivo es evaluar la preferencia real y potencial que tienen los alumnos de nivel medio superior y de los egresados de licenciatura para dar continuidad a sus estudios de licenciatura o de posgrado, al mismo tiempo que se conoce la pertinencia, factibilidad y el nivel de satisfacción que los estudiantes, sociedad y empleadores tienen de la oferta educativa de la UAS en todos sus niveles. Apoyo a campus foráneos Brindamos apoyo y seguimiento a la gestión institucional de los diferentes programas académicos de la UAS que se encuentren en los campus foráneos. Enlace UAS, Congregación Mariana Trinitaria La oficina de enlace de la Universidad Autónoma de Zacatecas con la Congregación Mariana Trinitaria AC tiene como objetivo central ser el órgano ejecutor de los acuerdos y convenios firmados entre estas dos instituciones, siendo promotores y facilitadores de programas que contribuyan al desarrollo económico, productivo y social. Con estos programas, la Universidad Autónoma de Zacatecas busca reforzar el vínculo con la sociedad a la que se debe y pretende ser parte del proceso de transformación que el Estado y la sociedad requieren. No dude en comunicarse por cualquiera de los medios que aparecen en pantalla. Con gusto le atenderemos.